¿Qué tal chicos? ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro video nuevo de este gran increíble juego de Gran Fantasia en Español. Chicos, bueno ya en los videos anteriores ya hemos acabado de pasar todas las misiones, bueno casi todas las misiones de Caslow. Tengo que mencionar un pequeño detalle, como ya les había explicado yo busco hacer las misiones en general de cada mapa, de cada región. El tema está en que en Caslow, como bien indica en el mapa, es hasta el nivel 17. Una vez evoluciones a tu siguiente etapa, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a aperturar nuevas misiones, tanto acá en esta región, como en la de Lía y como en la de Halles. Así que esas misiones todavía van a tener que esperar hasta primero acabar con todas las misiones antes del nivel actual en el que estamos. Así que ahorita les voy a mostrar algunas otras cosillas que probablemente les vaya a servir y les vaya a hacer de gran utilidad. Bueno, como bien sabían, yo les había mencionado acerca de los ítems en el video pasado, puse los ítems para ganar la reputación, para ganar oro, plata, lo que sea. Y acá pues también había desinitros, en donde los objetos aparecían tanto aquí como acá los duendes y acá las arañas, que eran para la reputación. Ahora, mientras que hemos estado recolectando todos esos objetos, hemos juntado un ítem básico o un ítem que nos va a favorecer bastante en la región de Kaslox, o al menos con el altar de Kaslox. ¿A qué se refiere con esto? Pues hemos logrado juntar el poder perdido del pastizal. Mire, hemos juntado como tres paquetes, más o menos tres paquetes, casi tres, y los vamos a utilizar ahora para ver cuánta fama, o si a ver si logramos conseguir el título de este altar. Actualmente contamos con solamente 562 poderes de pastizal, o sea, con Bodor tenemos una reputación pobre todavía de 562. Entonces, vamos a intercambiar los poderes perdidos de pastizal para poder subir esta reputación de nuestra fama. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Pues existen dos tipos de poderes, poder perdido y poder concentrado. El poder concentrado, o mejor dicho, los poderes concentrados, se consiguen de dos formas. Ahora, bien, cuando estás en el mapa libre, se puede caer un poder concentrado. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, que para que te caiga un poder concentrado, en todo el juego, es bien difícil cuando estás en mapa abierto. Ahora, ¿dónde te caen con mayor frecuencia? O sí o sí, porque de todas maneras, te van a caer concentrados. Es en las dungeon, o en los calabozos, como se les llama. Por ejemplo, en la cueva de pradera, te caen los poderes concentrados del pastizal. Lo que puedes hacer es, si es que, digamos, estás haciendo rápido, digamos, tus misiones, y solamente te interesa subir la reputación de acá, y solo estás en estas arañas, con estas arañas nada más, no vas a conseguir, digamos, muchos poderes, digamos. Vas a conseguir algo, probablemente un paquete o menos, y lo vas a intercambiar y ya, punto, listo. Pero no vas, quizás, de repente no llegas a conseguir tu título, no hay problema. Puedes llegar hasta el nivel 30, precisamente, cuando estás ya mejor armado, para que puedas entrar por ti mismo a la cueva de pradera, y ahí puedas hacer tus dungeon, tus misiones de dungeon, y consigues poderes concentrados en cantidad. O sea, puedes hacer la red de los tableros, que eso lo mostraré, cuando ya pueda ingresar a las dos dungeon que hay hasta el nivel 30 por acceder. Bueno, chicos, mientras tanto vamos a ir liberando los poderes para ver cuánto es la cantidad de poderes que podemos acumular, pues, ¿no? Porque, honestamente, no recuerdo cuánto es la cantidad que podemos ganar por cada uno. Bueno, estaríamos ganando un alrededor de 300 o 280 o por ahí. Pues, vamos a ir subiendo esto. Vamos a gastarlos todos, o sea, vamos a gastarlos todos, voy a tratar de gastarlos todos. Si me sobran, pues, veré a quién se los regalo, a quién se los dono por aquí, debe haber alguien. Vamos a subir. Ya de todas maneras, y es muy probable que siga juntando de esos ítems, ya. Si tengo más tiempo, pues, lo haré, y si alguien lo quisiera, pues, me pueden dejar en el buzón. Pueden mandar un mensaje al buzón y pedirme a ver si les puedo regalar los que me sobran, claro. Para conseguir los títulos se necesita un alrededor de 16.000. Tengo entendido, para este altar es de 16.000. No sé si para otros altares, digamos, que están ubicados en mayor nivel, digamos, a partir de nivel 40, 50, se necesita igual 16.000, o es que piden más. Si alguien lo sabe, pues, me lo pueden dejar acá en los comentarios, o también me lo pueden dejar en el comentario en el grupo de Facebook en el que voy a publicar, en el post de este video. Ahí pueden también dejar en el comentario para saber, y, pues, ya no ganamos más. Dice, ha ganado caballero de patigastal, punto de reputación de bodor. Vamos a tratar de darle 10 más, a ver qué nos dice. La cantidad de poder perdido del patigastal parece ser suficiente. Es posible que el rey de los espíritus no vuelva a necesitar este poder nunca más. Entonces, nos ha quedado, este, 195 de estos poderes, los cuales, como ya dije, los voy a guardar. Y si sigo recolectando más, pues, cualquiera que los necesite, me los puede pedir. Con eso hemos concluido que, para sacar este poder necesitamos dos paquetes. Solamente digo que lo único que se requiere es paciencia. Y, bueno, una vez hemos obtenido los 26.000 poderes, podemos cambiarlo por el título que se consigue acá. Reclama tu título especial. Le vamos a dar clic y nos dará Guardián de las Tierras Verdes de Bodor. Y el título aparece acá, precisamente, en color amarillo. Vamos a indicar qué beneficio nos da este título. El título dice, capacidad del título, probabilidad de bloqueo con escudo más 5%, pero te disminuye la vida en un 2%. Siempre, o generalmente, los títulos de mayor categoría te dan algo a favor, pero te quitan algo. Bueno, hay que ver la forma de que esto no te perjudique escogiendo el título adecuado para tu clase o para lo que te vas a equipar. En este caso, por ejemplo, a mí me sirve. El tema está en que yo aún no me voy a equipar escudos. Pero simplemente porque me da la chuchería de ponérmelo, dale, me lo voy a poner, lo escoges, lo das en fijar, y el título te aparece acá encima de tu nombre. Revitas de tu nombre, y listo. Ahora ya tenemos un título conseguido en el altar. Y así vamos a ir consiguiendo los demás títulos de las demás regiones, de las otras dos regiones, del día y de caslo que también hay. Si no me equivoco, el del día creo que te da más daño con arco. Y el de jale creo que te da más daño con martillo. Si me dan más daño con martillo, a mí me podría servir, porque el guerrero se puede equipar con martillo, espada y hacha. Eso lo podemos ver acá en la habilidad de los talentos. Podremos ver cuáles son precisamente los talentos que se va a adquirir. De los talentos ya se había explicado anteriormente, ya se vio cómo se fabrican en el libro, en el manual de Nia, indican cómo se fabrican. Inclusive en Isla Siwa, en la primera isla en la que tú empiezas tu aventura, también te indican este detalle y lo puedes atender rápidamente. Ahora, como se ve acá, se puede usar espada, hacha y martillo. Probablemente, probablemente el título que consiga en jale me pueda servir. ¿Por qué? Porque a este le puede equipar martillo y el martillo creo que tiene un poco más de daño que la espada. Y podría hacerme de mayor utilidad. ¿Por qué? Como dije, no voy a usar escudo, voy a usar arma de dos manos. Voy a tratar de conseguir un arma netamente fuerte. Y bueno, vamos, ya hemos llegado. No, acá no es, es Aizaka. Hemos recolectado de las arañas algo de 110 de esos. No pude, no quisiera recolectar más porque, chicos, en realidad, sí demora bastante. Inclusive con el llegado, demora bastante en conseguirlo. En realidad, demora bastante. Y si estás trabajando o estudiando, pues obviamente que te va a tomar más tiempo. Bueno, vamos a esto para indicarles o para enseñarles. Actualmente tenemos en fama con Kaslo. Tenemos una cantidad de 2910 en reputación. No hemos hecho, ojo, no hemos hecho la misión de gremial. Que es matar a un boss gremial. Que hay, hay bosses gremiales. Ya se los indicaré en un próximo video. Este, con eso se gana más reputación. Pero no, no hemos hecho tampoco eso. Y tampoco hemos hecho misiones gremiales. Por lo cual, esta fama es la que tenemos actualmente. Sin hacer nada, solamente haciendo las misiones. Bueno, vamos a usar el suero del veneno que tengo acá. El saco de veneno de la araña. Vamos a usarlo. Necesitamos 3 de esos. Yo creí que necesitábamos 5. Vamos a usarlos. A ver. Completamos la misión. Vamos a entregar la misión. Completamos. Y nos dieron 195 puntos de reputación con la familia real de Kaslo. Chicos, eso. Para este nivel es bastante reputación. Vamos a utilizarlos absolutamente todos. Porque quiero ver hasta donde se llega. Queremos ver hasta donde se llega. Y de esa forma, pues. Nos podremos animar un poco más. ¿Verdad, chicos? A conseguir las famas respectivas. A ser más fuertes. A tener más paciencia. Vamos a ver esto. Más arañas. Los datos todavía nos quedan 95. Ya, al parecer es lo más que se puede entregar. Ya no hay más. Tampoco se pueden entregar los del duende. Por lo que yo supongo, debo, bueno, con lo que yo debo suponer que bien entregas los brazaletes de duende o bien entregas estos objetos para explotación. Bueno, hemos sacado alrededor de 1000. Hemos hecho solamente 5 veces. Y eso me parece un poco curioso, chicos. Porque yo tengo otro personaje que es una arquera. Y con la arquera, pues, como les digo, he conseguido más. Y me acuerdo que solamente hacía la misión gremial, ahí hice dos veces, no la he hecho más. Y me dediqué a conseguir este ítem porque quería saber. Y recuerdo yo que había conseguido más, en realidad. Tenía algo de 9000... Perdón, tenía algo alrededor de 2900, casi 3000. Y conseguía hasta 4500, 4600. Sí, algo de 4600 con todo y todo. Así que... Bueno, solamente se ha podido usar este ítem 5 veces, no se ha podido más. Y eso me parece curioso porque en otras ocasiones recuerdo que yo las usaba hasta 10 veces. Llegué una vez hace tiempo, ya no sé si eso ya lo habrán cambiado. Pero si ustedes también necesitan de este objeto... Ojo, hemos usado solamente 3 por 5, unos 15 de estos tacos. Me quedan 92, por lo cual voy a dar 30 de estos sacos a los 3 primeros que me pidan. Tienen que escribirme en el buzón Shiro... 30 sacos por favor. Y yo les envío por buzón 30 de estos objetos. Ojo, tiene que estar escrito Shiro 30 sacos por favor. Ojo, solamente de esa manera yo podré enviarle estos objetos. Probablemente ustedes lo puedan usar más veces de las que yo le he podido usar. Podemos probar algo, chicos. Pueden probar en llegar al nivel 12, digamos, en Caslow. Y en ese nivel, usar ahí en ese mismo momento, usar la misión para conseguir más reputación. Probablemente, solamente me permitieron usar 5 veces por la cantidad de reputación que ya tengo. Me hace pensar eso también a veces. ¿Qué tal si esto lo hubiese hecho cuando esté en nivel 12? Probablemente hubiese podido hacer esta misión unas 8 veces, unas 9 veces. Bueno, solamente si quieren el objeto, tienen que escribirme aquí al buzón. Tienen que mandarme Shiro 30 sacos por favor y yo les mandaré los 30 sacos. Para los demás objetos del altar que tengo 195, chicos. Tienen que pedirme el primer mensaje, nada más solamente su mensaje. Tienen que escribirme en los comentarios aquí en el video. Shiro, quiero el poder de pastizal. Nada más escriban eso. Y el primero que ponga tienen que escribir precisamente eso. Shiro, quiero el poder de pastizal y tienen que dejar su link de subpersonaje, chicos. Hagan esto, ¿por qué? Porque más adelante, ojo, yo no voy a quedar con estos videos nada más. Esto va a ir para más arriba, para más adelante. Va a seguir con las misiones hasta nivel 100, 70, 50, todos los niveles. Y obviamente pues requiero y necesito de su apoyo para poderles inclusive en traer más recompensas y más premios más adelante. No premios más suculentos, no premios mejores. Pero eso lo haré gracias a su apoyo de ustedes. Así que chicos, nada más eso informo. Lo voy a dejar en la descripción que es lo que deben hacer en el mensaje, en el grupo en el que yo publique. Ya les voy a indicar abajo en la descripción en qué grupo va a estar publicado el mensaje de los poderes de pastizal. Ojo, y pues chicos, entre estos dos o tres días voy a conseguir más paquetes para poderles entregar a ustedes más premios. A ver chicos, bueno, para continuar con el video, como ya les indiqué, ya hemos acabado con las misiones en parte de Caslow. Ya hemos entregado las misiones, ya hemos conseguido nuestro título. Hemos conseguido algo más de respetación. Ahora continuamos con las demás regiones, chicos. Las regiones que tocan ahora son las siguientes. Voy a irme para la región de Lía. No, voy a irme para Hale, porque en Hale, como ya les dije, tengo el... Es para poder conseguir el título para poder usar martillo, o para que el uso de mi martillo sea mejor y más potente. Vamos a irme para Hale. Vamos a ir para Hale, tendremos que transportarnos a Hale, porque no podemos irnos a su región principal de Hale. Así que vamos a irme para Hale. Así que vamos a ir rápidamente para Playa Rueda de Hierro, creo que se llama aquí el mapa. Playa Rueda de Hierro, creo que se llama el mapa. Esa canción de Navidad deberían ya cambiarlo. ¿Por qué es música de Navidad? ¿Por qué no? No me vengan a decir que no es de Navidad esa música. Ya deberían cambiarlo ya. Muy bien chicos, hemos llegado a Montemina de Vapor, tenemos una misión. Esta misión creo que es en el altar, pero de momento no lo vamos... Bueno, de momento lo vamos a coger, pero no lo vamos a hacer. O sea, no lo vamos a realizar aún. No, pensando lo mejor, vamos a hacerlo ahora esta misión. Hay que ir, hay que dirigirnos al altar que está aquí en este mapa. Ah, ya estará de comer, ya me dio hambre. Ya me dio hambre. Ya me dio hambre. Acá, acá está el altar, vamos a entregar la misión para poder irnos al lugar al que debemos ir. Me jodas, carajo. Ya, ahora nos vamos a dirigir a nuestro destino. Bueno, menciono que el boss de gremio, de la misión gremial que tengo acá, contaminación profunda, es para vencer a Elton Nivel. Elton Nivel ha aparecido, si no me equivoco, acá. Voy a tratar de enfrentarlo, si es que alguien no lo ha matado ya. El Elton Nivel aparece, no me equivoco, aparece por estos zumbos. Por estos lugares, voy a echarle un ojo, a ver si lo puedo matar. Es difícil matarlo, estando a Nivel 15 en realidad, para poderlo matar y enfrentarlo sin que te haga problemas, sin que te haga tanto daño. Si no, necesitas tener más nivel y necesitas fortificar tus armaduras o tus ropas. Parece que no está. Voy a ver si por acá algo no ha vencido. Algo no ha vencido. Tenemos a Rufito, matamos a Rufito, RR, RR, Martillo. No, apareció Rufito Retumbante, que es un boss gremial de Nivel 25. Si, ya lo mataron a Elton Nivel. Iba a acudir, pero estaba indicándoles la otra misión. No, no hay problema, chicos. Estos dos aparecen cada una hora más o menos, alrededor de una hora. Ahorita, por ejemplo, en mi ciudad son las 7 y 18. Elton Nivel apareció más o menos a las 7 y 10. A veces hay un retraso de unos 10, 15 minutos. O a veces hay un adelanto de 10, 5 o 15 minutos. Así que chicos, no se preocupen. Solamente deben estar atentos. Ya, armen un grupo, intenten pedirse ayuda y lo hacen. Si alguien más lo mata y ustedes no están en grupo, ustedes no les va a contar absolutamente nada. Así que consideren eso mucho. Bueno chicos, hemos llegado al fin a nuestro destino para completar las demás misiones. Claro que sí. Vamos a bajar esto hasta donde estaba. Vamos a bajarlo hasta ahí. Bueno, ahorita no me va a hablar nadie. Ni nadie. Bueno chicos, ya hemos llegado acá. Ahora vamos a empezar a tomar las misiones para poderlas realizar. Vamos a empezar a bajar. Aca tenemos con pescador una misión. Entonces pega carnava. Vamos a empezar a analizar la Sentía de Condities. Deben estar por allá en la cima Ah, creo que son esas turugas amarillas que están allá, que te ven ahí Eh, o por más allá, o quizás por acá Bueno, vamos a tomar todas las misiones de este, de este medio Tenemos la misión de lubricante, necesitamos pegar cosas Tenemos a Fukuman acá que está sentado Es una clásica chicos, eh, llegar a un mapa a veces y sentarte y observar En realidad yo lo hacía, eh, porque ya me aburría de jugar Me llegaba a un mapa, me sentaba y agarraba mi celular y me ponía a hacer cualquier cosa Si no, minimizaba ahí, ponía YouTube, música, algo Y mi personaje ahí, bien gracioso, todo tirado, sentado ahí, observando Y lo peor es que se pone, lo dejamos observando algo que no tiene sentido Por ejemplo, que tal si yo estoy acá, me siento y lo dejo ahí ¿A quién está mirando? Está mirando ahí a la alquimista Boris Ah, perdón, al alquimista Boris En mi caso yo lo que le hacía era, eh, lo sentaba siempre en un muelle Cuando había un muelle, lo sentaba en un muelle y lo dejaba ahí Al menos como para que digan, ah, está mirando el muelle, ¿no? Al menos Y eso lo hacía generalmente en todos los juegos, en casi todos los juegos de este tipo Acá tenemos que conseguir, eh, conseguir mineral de orilla Vamos a ver si ya tenemos todas las misiones de acá Sí, ya tenemos todas las misiones de acá Vamos a coger también el del libro, chicos, acuérdense que yo les he mencionado En cada mapa, en cada región, en el que ustedes visiten Primero, eh, visiten un comerciante errante, visiten un tendero Y compren, inmediatamente compren, el libro que vende del editorial Ahí mismo Siempre compren eso, siempre estén atentos a eso Porque eso creo que también les da una, un título más adelante Así que chicos, tienen que hacerlo A ver, o le, o yo les, eh, yo les sugiero que lo hagan Yo les sugiero que lo hagan Eh, eh, yo nunca he conseguido el título ni nada Pero, bueno, yo siempre lo dejaba de largo No, casi no me importaba conseguir ese título Hasta que lo logré conseguir con uno de mis personajes Eh, bueno, llegué a conseguir antes con mi otra cuenta Eh, cuenta que ya no tengo, la perdí, eh Con esa cuenta conseguí un montón de títulos No sé por qué lo eliminé esa cuenta Ahora me arrepiento de haber eliminado esa cuenta chicos Porque ya estaba en nivel 80 O sea, que me costaba subirme 20 niveles más y reencarnarlo Como hay ahora reenfermación Pero bueno, así pasa, así ocurre Así ocurre Y algo de lo cual yo me olvide es Que yo les repito siempre Y que yo les repito siempre No se olviden de su script Eh, mandenlo a trabajar Siempre junten algo Siempre, siempre recolecte No hagan esto por el hecho de recolectar Eh, objetos o materiales Y por fabricar Hagan esto por el tema de Eh, las reputaciones Que le van a traer con Con las empresas de petra hierro Que es de minería Con el de corraje Que está en Lías y no me equivoco El de minería está en Jale Y el de cacería Y el de cacería está en la ciudad de La capital y preciosa capital de Caslow Ahí está el de cacería Eh, son unos pergaminos de pedido que les dan Eh, vamos a ver si por hoy Algunos de nuestros scripts ya llegan a conseguir algunos Mientras tanto yo quiero conseguir, este, más fama de eso Justo ya he entregado algunos de ellos Podremos verlo acá Academia mágica Este está en día Con el capital y valoración de tesoros Este está en la región de Caslow Y nos faltaría la minería Que aún no tomo ninguno Pero están guardados en el banco Solamente tengo unos cuantos Y ya, eh Conforme vaya juntando más Eh, ya los voy entregando Entre estos días igual Porque igual Esa fama también Eh, es importante y es necesario Porque, eh También te otorgan Las piedras Unas piedras de resonancia Que, si es que no tienes Dinero en físico para que compres de arcilla O si está recién empezando O si está recién empezando Y no, no, no puedes comprar O, piedras que venden en su base Entonces, eh Puedes recolectar los materiales Y puedes fabricarlos por ti mismo Es un poco costoso Porque en sí demora un poco Subir esa fama, esa reputación Pero, eh, pero es una reputación que va subiendo Eh, poco a poco Poco a poco Salvo que lo puedes hacer en nivel Treinta porque en Treinta, eh, hay Otras misiones También te la puedes Te puedes estancar en nivel Treinta casi dos o tres meses Y conseguir, eh Entrar en batalla de Eh, arena de batalla Para conseguir, eh Puntos Y consigues unos Eh, especiales Ojo, eso también lo mencionaré más adelante Voy a Igual voy a Voy a conseguir Voy a tratar de conseguir, eh Esas Y esas Esas armaduras Que ya les indiqué Voy a entrar en arena de batalla Pero no voy a entrar como un personaje Digamos que Ah, tiene plata Que se arma Con todo No Voy a entrar como si fuera Un personaje Normal Como si fuera una persona normal Que está jugando Y no tiene recursos Monetarios No tiene dinero real Para que compre Guiña En Aérea Games En empresa de Aérea Games O no pueden comprar con el AP Entonces Eh Recurre A sus mejores armas Que es Eh La La Isle Spree Por ejemplo Eh Los Tesoros Y la recompensa Que se consiguen Del RD Acá en la sección De eventos De acá también te pueden salir Eh Algunos objetos Creo Para Fortificar Si no me equivoco Eh Si tienes pareja También igual Puedes conseguir una pareja Y puedes Conseguir Este Unos cinteles especiales Los cuales te permiten hacer agujeros A las armaduras Y ponerle piedras de resonancia Más piedras de resonancia Eh Si es que alguna pieza De tu set Que hayas fabricado Y te salga con piedras de resonancia Pues se puede poner más piedras Más piedras Haciéndole más huecos Y así De esa forma Puede repotencias más Más tu personaje Lo hace más fuerte Y Bueno Tendrás más chances Pero siempre acuérdense chicos Que Eh La arena De batalla Es cruel Es realmente cruel Realmente duras Que es que No eres más astuto Claro que Pues Así puedes Este Hacer la finta De que Entras Entras Y simplemente entras Una y otra Y otra vez Y tus compañeros Pues si son pro O si están bien armadazos Eh Ellos te la pueden hacer Y tu ganas las puntas Que no hay problema Pero igual Tu tienes que participar De algún modo Porque si tu no participas No te dan puntos Ojo No ganas los puntos No ganas las puntas Que no consigues Tu Tu set Así que Te recomiendo Que hagas algo Tampoco entres Tampoco 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 seas rata No te metas a arena Y no hagas nada Haz algo Tienes que moverte Tienes que pegar unas cuantas veces Si no No te van a dar los puntos Y eso es peor para ti No para tu equipo Porque tu equipo Puede ganar Pudieran haberse metido Unos 4 Que eran pro Los cuadros Te pueden hacer La partida Te pueden hacer la arena Pero si tu no has pegado Ni una mierda Pues no te dan Un carajo Así que Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Porque si no te va a salir el carajo Y a los finales No te va a servir de nada Entrarte a Arena Ni siquiera Te va a servir La idea de que Ah, quiero mi set No, ni que danlo Tienes que hacer algo Tampoco Tampoco sean flojos Ay, pero no tengo armaduras No tengo equipo Estoy pobre Estoy noob No importa Pega Haz algo Muévete Si no haces nada No ganas puntos Así de simple Si entras Si te quedas sentado Ganarás Cero puntos Y eso se los digo Porque yo ya lo he hecho Y me ha pasado alguna vez Es que entro a la arena Y por Eh Designios del destino O por mala suerte Pues Aaaaah Me llama al baño Me voy a cagar el baño Y cuando vuelvo La batalla terminó Y yo gané Cero puntos Precisamente ¿Por qué? Porque no hice nada Eh, consiguen mineral de orilla De donde eres mineral de orilla Más ¿No? No 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 Esa es pinchadura No 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 Esa pinchadura Esa No 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 Eh Ahora que recuerdo he comprado este libro Y no lo he activado ni He activado como entiende Y hay que derrotar a Gusano Picarón, que ya eso lo hacemos rápido, no demora casi nada en realidad. En realidad no demora nada. Ay, el hambre, carajo. Voy a hacer que este esprit me recolecte los poderes perdidos de acá también. Si no van a entrenar a sus esprit, si no los van a mandar a recolectar, pues pueden encargarles que recoja los ítems del... ...el suelo eso también sirve. Sirve bastante. Quería explicarles un detalle acerca del problema que tuve del internet. Para que no piensen que otra vez pues no hice videos y tal. El problema está en internet de la siguiente manera. Durante ese periodo, durante casi una semana y media, ha habido un problema con el servidor según la empresa llamó para preguntar si todo iba bien. ... 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 velocidad y acá pues paso a explicar lo que ocurre en internet hay tres velocidades está el ping el ping o el ping no creo que es ping ping o ping algo así creo si no me equivoco creo que es la velocidad de red de arazo en responder por ejemplo no tengo entendido bien lo que es en realidad pero podría ser una comparación por ejemplo en el dota los que juegan dota los que juegan lo que puedan ser strike saben saben lo que es el ping a mayor ping o digamos si es que tienen un ping de 90 de ciento y tanto pues no pueden jugar bien sus personajes demoran reaccionar pues eso es el ping si no me equivoco según mi hermano o nos habremos dado cuenta de ese modo con esa comparación nos damos cuenta de eso ahora otra velocidad que hay la velocidad de descarga o velocidad de bajada esa velocidad es la que se usa para ver vídeos en youtube para descargar archivos para descargar vídeos es para youtube para navegar por internet es esa velocidad ahora queremos mandar un archivo en word a un compañero queremos mandar por correo queremos mandar por facebook queremos subir una foto a facebook a nuestro facebook esa es velocidad de subida generalmente la velocidad de subida es si no me equivoco esta es creo que la décima parte o la octava es el diez por ciento de la velocidad que hay en la de subida En la de bajada, perdón La velocidad de bajada es el 10% de la velocidad de bajada La velocidad de subida es el 10% de la velocidad de bajada Es más lento De hecho que sigue más lento Por ejemplo, yo tengo una velocidad de subida, perdón, de bajada, de descarga Para poder jugar y navegar en internet De mi velocidad llega a casi 50 megas Entonces, el de subida Que es el que uso para subir los videos Oscila de entre 3.5 a 5 Y lo que pasaba es que la velocidad cuando yo quería subir el video Pues chicos, esto le va a sorprender La velocidad de descarga o de bajada era normal Era de 40, 47, 35 Estaba oscilando de enociado Por ahí no había ningún problema El problema era con la de subida ¿Por qué? Porque cuando subía La velocidad la tenía en 0.0 a 0.14 Es decir, se imaginan subir un video de 600 megabytes O casi un giga chicos Un giga de video Con una velocidad de 14 kilobytes Es inmensamente larguísimo Considerando que un giga de 10 kilobytes Y eso es que la velocidad de subida Oscilaba entre 0.0 y 0.14 Así que chicos Esto les explico para qué Para que almomenten Que a ustedes se les haga Muy, muy, pero Muy complicado Subir un video Probablemente ustedes subir un video Y ver un archivo Sea por Facebook Sea por Facebook, Whatsapp Perdón Bueno, sí Whatsapp también Porque Whatsapp también Se puede Enlazar con la computadora Si es que Es bien raro Que les demoren Subir una foto A su Facebook Que pasaron Desde su cámara A su computadora Y de ahí quieren subir Y se les hace Eternamente Intubible O sea que no sube absolutamente nada Que parece que no carga Es una foto simple Que puede Subirse en cuestión De 5 segundos 10 segundos O sea máximo De 30 segundos Y la mierda No sube Y ustedes están ahí 2, 3, 4 horas Esperando Ojo Con ese tipo de problemas Llamen a su empresa Y pregúntele Respecto a eso Pueden verificar En internet Poniendo un Cómo medir Mi velocidad De internet Pueden poner Pueden buscar en Google Y ahí les va a aparecer Hay páginas Que están especializadas Que les Se les genera Como un medidor De velocidad Y nada más Y con eso pues Se darán cuenta Les van a indicar Las 3 medidas Que ya les indique Les van a indicar El fin Les van a indicar La velocidad de bajada Y les van a indicar La velocidad de subida Entonces Una vez Ya he explicado Esto Pues Esa fue También la razón Por la que yo No pude subir videos Les explico Eso Como Como ya les dije Para que no les pase También a ustedes Para que tengan cuidado Porque las empresas De internet En todo el mundo En realidad Chicos Trabajan así Lamentablemente ocurre Lamentablemente es así Y eso que Mi velocidad Está bien Hay internet Internet De mayor velocidad De mayor alcance Pero que es muchísimo más caro Yo creo Yo creo Que no lo vale Con un internet De 10 megas Dos computadoras O digamos Una computadora Y dos dispositivos más Pueden sobrevivir En una casa A ver Acá Prosiguiendo con las misiones Tenemos que vencer A Jabalí Pielacre Tenemos A Jabalí Pielacre Que está Acá Acá Gracias gordo Hay Hay un objeto Que hay que levantar Y no tengo espacio No tengo nada de espacio Bien Necesitamos Levantar Melena de chancho Melena de chancho Vencer a Jabalí Pielacre Hay que ir A la playa El vínculo De exploración Perdida Ve a la playa Rueda de hierro Y entra En vehículo Ya El vehículo Está acá Les parezca Tonto O no La primera vez Que yo Intente hacer Esta misión Del vehículo Jamás en la vida Lo encontré O sea Si lo llegué a encontrar Pero Me resultaba Muy difícil Encontrarlo Y ahora Obviamente Ya sé Donde está Y ya está Ya no hemos Entrado El vehículo La verdad Es que Antes Cuando jugaba Nunca se me Ocurría La idea De ver O revisar Los bordes Del Mapa De todo De la región O de la zona La verdad Es que nunca Pero ya Uno ya Aprende Se da cuenta Y nada O sea Toma más O sea Te demora más Pero puedes encontrar Algo que Tal vez Te sirva Así que Yo recomiendo Pasearte Por todo el mapa O creo Algún punto Algún detalle Que podría ser Algo curioso O que tú Podrías Considerar Acá hay algo O esconde algo ¿No? O Ah Acá hay un boss A ver si lo mato De repente Me sale un plano Para Talento De repente Me bota Un sprit Que no haya Sin nada más De repente Me bota Un emblema Para darle Un sprit De repente Me da Un arma azul Que puede ser Bueno Que tiene Buenos efectos Siempre Es bueno Hacer eso De repente Te cae algo Que Te jazcan Que no lo vas Encontrar Si nada más Como Como Ya les digo Y pues Es eso Vamos A entregar Esta otra misión Ahora tenemos Que matar Al congrejo Conchadura Ah Teníamos Que matar A O'MALLOW O'MALLOW Aparece Creo Acá Si no me equivoco A mi Free Está aburrido Vamos Chico Aguanta Se me Vaya Entristecer Se va A molestar Se entristece Después Se va Y me Abandona Chicos No es broma El sprit Si está Bastante triste O deprimidísimo Decide en cualquier momento Irse De tu grupo Y se va Realmente se va A mi A mi hermano Le ha Pasado Como un par De veces Si no me Equivoco Acá está El objeto Es Trampa Es para El O'MALLOW De acá Así que Va a aparecer Y ahí está Este O'MALLOW Es como Un rey Gomita Gordo No se ve Feo Es bonito En realidad Se ve bastante Rechoncho Si pudiese Tener un peluche De esto Chicos Yo Sería Sería Bastante Happy Lucharía Encima A dormir Y estaría Bien Comodo En esa Hermosa Redondez Ya hemos Acabado Con un malo Ah Me dejó Unos efectos Bastante Molestos Eh Ahora Hay que Entregar Las misiones Ah Y allá Ya Bueno Vamos a ir Primero Por Los cangrejos Conchadura Los canchaduros Estaban Adentro Vamos a entregar Vamos a Aventurar Los canchaduros Necesito Voy a aprovechar Que tengo Algo de oro Para comprar Algunos objetos Para spirit Como Eh Itens Para Subir La Energía Del Del Spirit Y para Cambiarle El humor Que Es eso Lo que Cuesta Más caro El objeto Para Cambiar El humor Creo que Cuesta Si no me equivoco Cuarenta Cuesta Ocho De plata Así que Si es un poco Costoso Comprar Diez De esos Nada más Que Alrededor De Ocho De oro Comprar Diez De esos Caro Es caro Lo malo Es eso Que es Bastante Caro Listo Ya Acabamos Acá Vamos Ahí Para Le vamos A entregar Esto Ya Hemos Acabado Con Todas Las Misiones De Acá Cuando Les Aparece Algo Acá De que No Acabado Tal Lo han Conseguido Tal Título O tal Logro Quiere De decir Que ya Acabaron Mando Las Misiones De Un Libro Así Que Pueden Entregarlo Y No Y no Solamente De Un Libro También Les Aparece Cuando Completen Todas Las Misiones Que Les Da Una Persona O Que Les Da Un NPC Acá Cuando Acaben La La Serie Completa Les Aparece El Oro Y Podrían Darlo Por Sentado A La Misiones O Las Misiones Vamos a Entregar Acá Está Entregado Acá También Hay Que Entregar Vamos A Que Se No Importa Ahora Nos Da Otra Mision Y Vamos A Entregar La Otra Mision De Crisis La Vamos A Conseguir Otro Objeto Y Pues Creo Que Con Eso Hemos Acabado Con Todas Las Misiones De Esta Región De Este Mapa Nos Faltaría Solamente Esta Misión Que Es De Vehículo Del Explorador Eso Tenemos Que Entregar En Jale Tenemos Que Ir Al Personal De Asociación De Petra Hierro Así Que Está En La Ciudad De Jale Entregamos Esta Misión Y Hemos Completado Las Misiones De Este Mapa Chicos Con Eso Vamos A Entregar Inmediatamente La Misión Y Pues No Perdón No es Enjale Era Acá Es Acá Pero Bueno Supongo Que Es Diferente Porque De Bahía Azul Para Entregar Era En La Ciudad Acá En Este Caso Pues Es Diferente Solamente Hay Que Entregarle Así Y Así Está Acá Así O Así Como 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 Se le Dira Así Creo Que Es Acá Está Vamos Entregar La Misión Y Pues Chicos Eso Es Todo Por El Video De Hoy Espero Verlos En Un Próximo Video Espero Que Les A Gostado Toda Esta Información Y Esta Vez Pues Ya He Reparado Mi Programa Para Grabar Videos Ya Está Bien Revisado No No Volverá Pasar Lo Del Video Anterior Chicos Y Pues Todo Lo Que Yo Les Indique Acerca De Los Items Del Saco De Veneno De Araña Y Del Poder Perdido Del Pastizal Chicos Lo Voy A Dejar Acá En La Descripción O En Un Comentario Le Voy A Poner Cómo Realizar Como Cuál Es El Método Con El Que Ustedes Puedan Adquirir Esos Items Que A Me Sobran Porque No Quisiera Dejarlos Tirados No Quisiera Botarlos Creo Que Lo Mejor Sería Dárselos A Ustedes Así Que Chicos Hay Otra Vez Otra Vez Otra Vez Ya Otra Vez Me Pasa Lo Mismo Así Que Chicos Espero Verlos En Un Por Video Chicos 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 At 요 Chicos Chicos lonely